Tremenda orquesta, la, la, grande Cantémoslo de los hombres ¿Y cómo dice? No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo tres, el amor no es solo dos El amor no es solo tres, el amor no es solo dos Que si te quiero te dice, que sin ti muero te hablas Que eres mi vida te dice, mi chulería te habla Palabras, palabras, palabras no más Palabras que se hunden con el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Nunca tienes que aprender a mirar un día en la grosa Nunca tienes que aprender a mirar un día en la grosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que te beso no te habla Que le perdones te dice, que no, que no, que no Palabra, palabras, palabras, palabras Palabra, palabras, que se ponen con el libro y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Y la mano se arriba, Cheme, que es ambroso Y lo vuelve a decir, a ver A 60 mil Para Crisi Con la mano arriba, haciendo palma te dice Sa, 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 con la mano arriba, haciendo palma te dice Sa, 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 con la mano arriba, haciendo palma te dice Sa, sa Si te quiere te dice, que no eres todo, te hablas Que le perdones te dice, que no, que no, que no Palabra, palabras, 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 palabras Palabra, palabras, que se ponen con el libro y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si se muere, esa actividad, que no la vuelvo a hacer Que si me quiere, que si muere, yo soy yo Y un día no me aguanta, me perdone, que no la vuelvo a hacer Y la chica con las manos en la cintura, ok Y la vueltita, a ver Vuelvita, vueltita, vueltita Así, sa, sa Que rico ahí Y ahora, ¿dónde está la gente? Vas a leer, Echeme Y no lo vemos, y no lo vemos Y las solteras, y los solteros Y las solteras, y los solteros Arriba, arriba, las manos, todo el mundo Y ahora, dime si te gustó, te gustó, te gustó Ay, dime si te gustó, te gustó, te gustó Ay, dime si te gustó, te gustó, te gustó Ay, dime si te gustó, te gustó, te gustó Mire cómo lo mueve en la cintura, ¿eh? Cómo mueve en las caderas Y bate, que bate, que bate el chocolate Mate, que bate, que bate el chocolate Mire cómo lo menea, cómo lo goza Fíjate esa dosa, ¿eh? ¡Curiquita que a ti! ¡Curiquita que a ti! ¡Eso! Para para esta cruzada, 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 cruzada No existe nada, no existe nada, negro No existe nada, muñeco Con las manos arriba, todo el mundo ¡Ahora dice! ¡Viva, mira! ¡Dame poder! Siempre buscando tus besos Siempre llorando tras a ti Y todo le da valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a empezar un poco en mí Lo tuyo es solo el siguiente No quieres todo para ti No digas nada para mí Que ya de eso me cansé Por eso digo que a seguir Es que no quiero más sufrir No aguanto más mi corazón No puedo más sentir porque No quiero una explicación Explicaciones para que Bastante tiempo te esperé Por eso te digo yo que Es tu egoísmo No tengo que ser su señor Usted no tiene la razón Usted no tuvo compasión Y destrozó mi corazón Corazón que le di Y siempre pensaba en tu dos Por eso te digo yo que ¡Chica, a ver! Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje muy tranquila Se acabaron las mentiras Y que se vaya, que se vaya Que me vuelva nunca más Que nunca muerto de mí Ahora acaba de pensar Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje muy tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca muerto de mí Ahora acaba de pensar Que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Y que no vuelva más Y me ayudan con ustedes, ¿ok? ¿Y dónde están las manos De la cintura, chicas? ¡Gósalo ahí! Somos la grande internacional Para todo el Perú ¡Eso! ¡Eso! ¡Chico! ¡Eso! 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 Que nunca muerto de mí Ahora acaba de pensar Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca muerto de mí Ahora acaba de pensar Que se vaya Cinturita, cinturita, cinturita ¡Gósalo ahí! ¡Vale, Colón! ¡Vende, Fibra! ¡Con las manos arriba, ¿ok? ¡Arriba ese ambiente! ¡Arriba ese ambiente! ¡Chete! ¡Alecciones Marcos! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Vale, Colón! Que se vaya 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 de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Y que se vaya Que se vaya Que vuelva nunca más Que nunca muerto de mí Ahora acaba de pensar Que se vaya La Grande Internacional De San Pedro de York Y mi rica tierra Para todos mis paisanos, ¿ok? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Eh, eh! Y que se vaya, que se vaya